Hace un tiempo yo les hice un vídeo sobre telenovelas censuradas en ciertos países y en ese vídeo los chicos de chile noveleros me comentaron sobre una telenovela chilena que se llama la dama en el balcón que fue censurada por tener contenido nazi, esta historia ellos me la describieron en los comentarios y era muy buena era muy interesante así que me estuve leyendo otras cosas sobre esta historia y me pareció muy interesante hablarles hoy de la dama en el balcón y de otras historias con contenido nazi que se han hecho en latinoamérica la dama del balcón fue una telenovela producida por televisión nacional de chile en 1985 y estuvo protagonizada por la actriz loreto valenzuela esta historia trataba sobre la incógnita respecto al enorme parecido entre tres mujeres una marquesa que fue modelo de un cuadro hecho en españa en 1939 una aristócrata española que llega a chile a mediados de los ochentas y una cantante de valparaíso esta historia trataba temas como experimentos genéticos en campos de concentración la clonación el narcotráfico e incluía personajes de la comunidad gitana y a una cazadora de nazis de origen israelí que llega a trabajar a la casa de un ex soldado del tercer reich que huyó a chile ella entra a la casa de este hombre con la intención de vengarse ya que él es el culpable del exterminio de sus padres pero todo se complicará para ella cuando se enamore del hijo de este hombre el misterio de las tres mujeres idénticas la del cuadro la cantante y la aristócrata española llamada nora que llega a chile en los ochentas se resuelve cuando sabemos que ella nora había formado parte de un experimento genético que le impedía envejecer en el pasado ella posó para el cuadro y tuvo una hija con el pintor esta hija luego también tuvo una hija y esa es la tercera mujer idéntica en la época en la que se inició esta telenovela chile vivía en dictadura militar y el canal era el canal del estado por lo tanto el directorio del canal estaba conformado por militares y junto con el ente regulador televisivo se encargaron de adaptar o mejor dicho de destruir la telenovela cuando ésta se exhibió a principios del 86 mediante el doblaje y edición reemplazaron los personajes que eran nazis a los soldados nazis por soldados soviéticos recién en el año 1990 con la vuelta de la democracia fue que se pudo exhibir la historia como originalmente fue concebida el tema nazi en la televisión latina siempre ha sido un tema tabú nunca lo han tocado bien es un tema sensible obvio que es un tema sensible todos lo sabemos pero forma parte de nuestra historia como humanidad y está perfecto que lo toquen en series películas y telenovelas en latinoamérica son pocas las películas que han tocado el tema nazi cuando tenemos historia para contar porque sudamérica fue el territorio donde más se refugiaron los nazis así que hay historias para contar sobre todo en chile y argentina estaría bueno contarnos estas historias pero la televisión latina sigue siendo muy cerrada además de chile en los años 80 también en méxico lo tocaron en el engaño fue escrita por fernanda vigeli en historia había un personaje nazi que era el tío de los chicos huérfanos de la historia los dos galanes de la telenovela este hombre tenía vínculos nazis huyó a méxico y procreó tuvo familia y años después siguió metido en todo esto el nazismo pero no fue tan explotado sino fue un tema allí secundario y en sus demás adaptaciones no incluyeron el tema nazi porque esta versión del engaño fue una versión libre que hizo fernanda vigeli y la condimentó con este tema interesantísimo del nazismo también en los 80's colombia hizo una historia tocando este tema apostando al tema del nazismo que es tan interesante y se basaron en una novela una adaptación libre de la novela el jardín de la hardman esta era una historia ambientada en la segunda guerra mundial que nos mostraba a siete hermanas judías alemanas que llegaban a colombia en 1942 sus padres que pertenecían a la resistencia lograron conseguirles documentos falsos en los que se decían que eran católicas y además a la hermana mayor le entregan un pergamino que contenía la lista de miembros de la resistencia que operaban desde latinoamérica y la lista de los nazis que ya se encontraban activos trabajando en colombia pero con identidades falsas para sus padres esto era un seguro de vida que podría salvar a sus hijas en cualquier momento pero era un secreto que la hermana mayor debora debía proteger y guardar sin que ninguna de sus otras hermanas llegaran a saberlo mientras las hermanas viajaban a su destino sus padres son asesinados en alemania y estas chicas logran huir del holocausto pero sin percatarse que un agente nazi encubierto logra seguirle la pista y termina enamorándose de una de ellas lo que llevará a estos dos al nazi y a una de las hermanas al suicidio al final de la historia esta telenovela estuvo protagonizada por judy enríquez maria angélica mallarino natalia giraldo raquel sofía maya marta liriana ruiz anacristina botero gloria escobar y antagonizada por víctor mallarino si conocen otra telenovela que trata el tema del nazismo en latinoamérica déjenlo acá en los comentarios y así ampliamos la lista de historias en formato telenovela en formato melodrama que ha tocado este tema tan sensible pero a la vez tan importante que no se debe olvidar nunca para que no se vuelva a repetir antes de despedirme le agradezco a frank rodríguez por darme información sobre la historia colombiana y a chile noveleros que tienen un canal también con temas de telenovelas muy buenos así que chicos muchas gracias sin más me despido y solo les recuerdo seguirme en instagram y por supuesto suscribirse acá chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.